Hello and welcome to Celebrity Trends. If it's your first time, please hit the subscribe button and click on the bell for more amazing news on your favorite celebrities. Let's somebody go. Esta sorprendente colaboración entre la expareja, cuya tumultuosa relación ha sido una constante fuente de atención mediática y fascinación pública a lo largo de los años, ha llevado a sus devotos fanáticos a un estado de euforia en las plataformas de redes sociales. Los seguidores de ambos artistas ahora están creando teorías salvajes y especulando fervientemente sobre las posibles implicaciones y el significado más profundo detrás de esta inesperada colaboración creativa. A medida que surgieron vistazos detrás de cámaras que mostraban la profunda implicación de Bieber en el rodaje del video, el sentido de anticipación e intriga en torno al proyecto alcanzó nuevas alturas. Las imágenes mostraban al ícono del pop colaborando apasionadamente con Gómez, editando meticulosamente la producción y orquestando una estética visual atmosférica y melancólica que seguramente cautivará a los espectadores. La importancia de esta reunión profesional no puede ser subestimada, ya que Bieber y Gómez han soportado su buena parte de dramas públicos en sus relaciones y un intenso escrutinio mediático a lo largo de sus carreras. El hecho de que hayan dejado de lado sus diferencias pasadas para trabajar juntos en una capacidad tan creativa dice mucho sobre su capacidad para mantener una relación laboral productiva y armoniosa a pesar de la naturaleza tumultuosa de su historia romántica. Es un testimonio de su crecimiento como individuos y artistas. Mientras los fanáticos sin duda continuarán analizando y desmenuzando cada aspecto de esta colaboración, el resultado final es un video musical visualmente impresionante que muestra los talentos excepcionales de ambos, Bieber y Gómez. Las habilidades directoriales de Bieber están a plena vista mientras fusiona a la perfección sus sensibilidades estéticas únicas con la poderosa interpretación vocal de Gómez, resultando en una obra de arte cautivadora y emocionalmente resonante que trasciende su historia personal. Mientras el mundo espera con ansias para ver en qué otras empresas colaborativas puedan enmarcarse Bieber y Gómez en el futuro, una cosa es abundantemente clara. Estas dos superestrellas del pop han demostrado que todavía pueden sacar lo mejor el uno del otro tanto creativa como personalmente. Su capacidad para dejar atrás diferencias pasadas y crear algo hermoso juntos habla de su crecimiento como individuos y artistas.